Después de la elección del año 2003, nuestra comunidad todavía tenía pensamiento en el mundo, como un mundo más limpio, camina, seguro y no está protegiendo el medioambiente. La visión de que el partido verde a 13 pinta a nosotros, no se sabe que no tiene nada de ver lo que está pasando en realidad. Un par de semanas pasado, ahora más preguntas del ministro de la mesa. El Kiko está su plana para que supuestamente la energía pierde el tiempo en la luna, su contexto está tratada, que en la naturaleza, todo por todo, debe cambiar de manera de clima para producir la corriente, donde debe usar el gas. Pero señores, si tiene un contexto para la mesa también, ahora el clima y el gas está en el mismo curso, en el mismo proceso que el oil está en el mismo clima aquí abajo. La única diferencia es que es un poco más limpio, entonces me puedo dar un nuevo ejemplo, que también es el mismo proceso que el cambio de diésel para llevar el gas. Queremos decir, bueno, tal vez que nada aquí no hay que llevar a un terreno de energía pierde. Otra palabra, ¿qué cuándo ha sido en los últimos seis años de llevar el terreno pierde? Absolutamente nada. Una otra pregunta, como me cuándo ha sido, está con lo que pasa con el manejamiento de desperticio en el barco en vosotros. Nosotros ahora escuchamos más que una hora, el ministro debe contestar de diferentes áreas, pero no es un rato a tocar el tema ahí. Pero sobre la realidad está, que todos ustedes no han hecho nada así. Nosotros miramos, parece que se va a pasar hasta que las latinas grandes, que se va a tocar en los vecindarios. Pero aparte de tocar el medio ambiente y energía, ahora nos hace la pregunta del ministro, si hay que tocar el manejamiento en el arquitecto europeo. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo va a pasar a pasar? Tanto el país que está desviando el desastre para regalar un político en el terreno para no llevar a casa. Y eso es lo que pasa también, hasta el beach. Beach también es una curva así que corren la venta, de una manera u otra, para acomodar ciertos políticos o ciertos amigos. Pero aparte de eso, el ministro sí fue en el semana pasado a contestar con notas éticamente apropiadas para amarrar un europeo a diez años. Es la realidad exacta, que un ministro no puede notar éticamente para amarrar un europeo a diez años, pero así afirma diferente a un proyecto en el PPP, para más de 30 años. Lo que me preguntan a mi ministro está, ¿dónde hay ética que hay aquí? Si contesta que hay diez años, yo voy a armar un gobierno, así que el siguiente gobierno no tiene manera de aportar. Ahora, ¿qué va a pasar así ahora? ¿Por qué voy a armar el proyecto en el 30 años y así voy a armar un gobierno en el siguiente gobierno? Porque ahora tengo a partir del AFP y el momento de decir, ¿ehhh, de acá arriba? El movimiento verde, aquí en el medio ambiente. No está aquí, en un medio ambiente. Absolutamente, se tiene nada, hay una especie que se haga aquí. Nos probar hasta en el proyecto de Green Corridor, matan a la hora de arrancar. ¿Qué te voy a proteger aquí? Botar una búsqueda en otra banda de cabines, te dañando y nos matan en otra cabina también. ¿Para qué? Esto no lo puede, no lo sé. Si te mueve esto, no. Realmente, ahora hay una patria de manejamiento, de tener un medio ambiente limpio, ahora hay una patria de producir energía limpia, si te hablo en el año 2016, el Partido África no haces absolutamente nada de A&H. Pero una cosa impropisa, en el año 2017, ahora nuestro gobierno no sé lo percurar por tener un medio ambiente saludable, no solamente de la sostenibilidad, sobre la sostenibilidad está algo de pasado. La sostenibilidad, con palabras, no usan más de 30 años cada, pero hoy en día no es la sostenibilidad, sino de regenerar. ¿Quién me dijo, no quiero venir a un lago de país, donde éramos allí? No. ¿Por qué la guerra? ¡Lujo! 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 ¡Lujo!